Se mezclan 20 gramos de zinc puro con 200 mililitros de disolución 6 molar de ácido colorírico Muy bien Zinc Más ácido colorírico que todo el mundo sabe que es HCl Cuando finalice la reacción y cese el desprendimiento de hidrógeno ¿Qué reacción? Aquí ni toda la reacción Así que habrá que inventársela Vamos a ver, si dice que finaliza el desprendimiento de oxígeno Es que, digo de hidrógeno, es que va a haber un H2 desprendido por aquí Y lo que va a reaccionar es el zinc con el cloro El zinc tiene valencia 2 y el cloro tiene valencia 1 Así que tiene que ser zinc cloro 2 ¿Vale? Cloruro de zinc de toda la vida Entonces, lo primero que hace es ajustar la reacción Esta ecuación se puede ajustar con bastante facilidad Sabiendo que aquí hay un zinc y aquí hay un zinc Si aquí hay 2 hidrógenos, aquí tiene que haber un 2 Y resulta que poniendo un 2 aquí Ya tienes 2 cloro, que son los 2 cloro que tienes aquí Eso es una cosa Esto es un problema de estequiometría Así que hay que ver las masas de cada uno que reaccionan De uno me dan 20 gramos de zinc Uy, esto ya... Fijaos Pero del otro me dicen que tengo una disolución 6 molar de ácido clorídrico Vamos a ver 200 mililitros, que son 0,2 litros De una disolución molar de ácido clorídrico Es decir, que la molaridad es 6 molar De aquí puedo sacar el número de moles La molaridad es el número de moles partido del volumen El número de moles es la molaridad por el volumen Es decir, que sería 6 por 0,2 6 por 0,2 1,2 moles Tengo 1,2 moles de ácido clorídrico 1,2 moles Vamos a ver ¿Qué hacemos aquí? Una vez llegado aquí Ahora es un problema de reactivo limitante Es decir, yo no sé Cuánto reacciona de uno con el otro Yo sé que reacciona un mol de zinc con dos moles de ácido clorídrico Pero no sé el número de moles de zinc que tengo Voy a hacerlo por moles A ver cuántos moles de zinc tendría Los moles de zinc Son La masa de zinc Partido del peso atómico del zinc Que es 65,4 O sea que son 20 Entre 65,4 0,3052 Vamos a ver Si reacciona un mol de zinc con dos moles de ácido clorídrico Podría ser la regla de 3 ¿Vale? Yo lo veo Porque es que se ve Pero podría ser la regla de 3 Vamos a ver Si reacciona un mol de zinc con dos moles de ácido clorídrico Con 0,3052 moles de zinc Van a reaccionar X de ácido clorídrico Que serían 2 por 0,3052 Que son 0,611 Y tengo 1,2 O sea que tengo de sobra O sea que el reactivo limitante aquí es el zinc Porque es el que limita la cantidad de ácido clorídrico que puede reaccionar Si yo lo quisiera hacer al revés Dos moles De ácido clorídrico Reaccionan con un mol de zinc Entonces Si tengo 1,2 moles De ácido clorídrico Reaccionarían con X moles de zinc Que sería 1,2 partido 2 Son 0,6 O sea que necesitaría 0,6 moles de zinc Y no tengo 0,6 moles de zinc Tengo 0,3 Así que el limitante es el zinc Y te va a sobrar ácido clorídrico Para mí la clave es hacer las dos reglas de 3 Y veo cuál me sobra y cuál me falta Cuál es posible y cuál no es posible Esta es posible y esta no es posible Entonces hemos dicho Que lo que reacciona completamente Es el zinc Y lo que me sobra es ácido clorídrico Ahora mueve cuánto me sobra Esto no me valía Y esto sin más valía Porque un mol de zinc Da 2 moles de ácido clorídrico 0,358 Moles de zinc Reaccionan con 0,611 moles De ácido clorídrico Realmente Y como tengo 1,2 moles Me van a sobrar Solo tengo que restar 1,2 menos 0,611 Me van a sobrar 0,589 moles de ácido clorídrico Esto no reacciona ¿Vale? Esto sobra Sobra Y el reactivo limitante es el zinc ¿Vale? Así que yo ya sé Que lo que reacciona realmente Son 0,358 moles de zinc Con 0,611 Moles de ácido clorídrico Muy bien Una vez establecido El reactivo limitante Que es lo que me preguntan Cantidad de reactivo que queda en exceso 0,58 y que pone 0,59 Y luego voy a calcular los gramos Luego me dicen ¿Qué volumen de hidrógeno Medido a tales condiciones Se habrá desprendido? Muy bien Pues aquí tengo que hacer dos cositas ¿Vale? Esto ya no me hace falta Porque ya he calculado los moles que reaccionan Entonces Me preguntan El hidrógeno que resulta Pues si yo tengo que Un mol de zinc Reacciona para dar Un mol de hidrógeno Según el ajuste de la reacción Si tengo 0,3058 moles de zinc Reaccionarán con 0,3058 Niña con la regla de 3 Moles de hidrógeno Que lo podría haber hecho Como un factor de conversión también Entonces esto es lo que tengo de hidrógeno Y me preguntan ¿Qué volumen se habrá desprendido? Para calcular el volumen Uso la formulita de toda la vida P por U igual a N por R por T Y las condiciones son 760 milímetros de mercurio Que ya sabemos que es una atmósfera El volumen en lo que tengo que calcular El número de moles lo tengo 0,3058 Por R la constante Que es 0,082 O la temperatura Me dicen que son 27 grados centígrados Más 283 300 K Y el volumen Que me da el litro Resulta ser 0,3058 Por 0,082 Por 300 7,52 litros Verde Veje Veje